El gran premio de los mil kilómetros de Buenos Aires con novedades importantes, con detenciones que se esperaban. Se lo deseamos, necesitaba combustible y fue a buscar las últimas gotas para terminar la carrera el líder, Sergio Aló. Pero fíjense que necesitaba bastante, ¿no? Porque un bidón y el segundo. Y sale Aló, bueno, y esto es para analizar, porque sale, mirá vos, y también el auto de Aguirre, pero fundamentalmente de Aló, en el momento en que sale, porque justo viene el auto insignia. Sí, maniobra bajo investigación, no tengas la menor duda. Exactamente, mientras tanto, Ursera y Pernia para definir el primer lugar de la carrera. Y fíjate, Canapino, que está cuarto en la clasificación, pero viene detrás de varios rezagados. Tendrá que ordenarse, allá atrás viene. ¿Lo ven a Canapino, allá atrás? Sí, allá está, mirá. Y está cuarto en la carrera, pero muy atrás. Y queda todo con un criterio del comisariato deportivo, lo que sucedió con Aló en el retorno a la pista. Señoras compañeros de equipo, de la misma estructura del Hamilton Laborito Junior, son el Manu Urcera y el Tanito Pernia, pero es cierto, cada uno defiende lo suyo. Cada uno defiende sus colores, señores, que venga el verde, que venga el verde de acá hasta el final, de acá hasta la de cuadros tiene que ser Urcera y Pernia, Pernia y Urcera. Arriba del cartel de Spidagro, señores, que venga el verde, que venga el verde para el lanzamiento. Todo el mundo sufre, todo el mundo palpita, que venga el verde, acelera, Urcera, acelera, Pernia. Van a buscar el curvón, que venga el verde, que se relance, ponen el pedal a fondo, y ahí va a la fondo, está el curvón. Pernia por afuera, Urcera por adentro en la primera parte de la S. Se manda Pernia por afuera. Se manda Pernia por afuera, se dan de pontón a pontón, se raspan Pernia y Urcera, prevaleció el Tanito, que se metió de prepo, y se rescaló tercero, pero con esa salida de boxe, como para verla mil veces. Canapino, cuarto en el clasificador, pero un décimo en la pista, con muchos rezagados por delante. Se recuperó, eh. Tiene un montón de tránsito en el medio, y va Canapino, detrás de Gabriel Ponce de León, ese es Agustín Canapino, van a Pernia, segundo Urcera, tercero Sergio Aló, cuarto Canapa, quinto Santero. Sexto, el Placo Arduzo, con el Torino del Rápido Torino Team, delante del Guillermo Ortelli, Ventricelli, Torosetti y Muriati. Se viene Canapino, varios le ceden paso porque saben que están rezagados. Mientras tanto Canapino sigue avanzando en la fila india, y Urcera, Urcera lo busca a Pernia. Viene con todo Canapino, viene como los bomberos, Canapino, ya lo vio Matías Rossi, se abre, a ver. Pero está seguro que ganamos la carrera ahí, no crees que dé a fondo por la duda. Vamos a tratar de hacerle luz, ahorrando combustible. Con la bomba vamos a ir al límite por la duda. Claro, por la especulación, por lo que pasa con Pernia y con Urcera, por la autonomía. Si es que los dos llegan al final de carrera. Ahí está, maniobro bajo investigación, es cierto, la salida del boxeo de Sergio Aló fue en el filo de la navaja, por no decir, fuera del filo, recta principal, vuelta 165. Quedan 13 para el final, Pernia, segundo Urcera. Mi interpretación es, a rendimiento, el grip que tiene la salida del Curbón al haber cambiado los cuatro neumáticos, marca esta carrera de la carrera, mucha diferencia. Fíjense, el ingreso, mi cuarta, tiene un grip impresionante. Por lo tanto, Canapino lo va a buscar decididamente, tiene que superar la línea del auto del Mago Berlín, que está justo delante suyo, con vueltas perdidas. Ahí va Canapino, se destapa, empieza, a los Canapinos. Busca, busca. ¡A los Canapinos, señores! Mientras tanto, más rápido Arduzo que Santero, están quinto y sexto, respectivamente. Señores, en pleno tránsito del Curbón, Alberto Saloto, se van los del Laborito Junior, llama Perrilla, llama Urcera, el tercero es Sergio Ló, el cuarto es Canapino y el quinto, Santero. Cuando dije Arduzo, en realidad, Tomás Urreta Vizcaya con el auto de Arduzo. Exactamente, el número dos, el subcampeón de la categoría, espera a los 12, que Tomás Urreta Vizcaya les traiga buenos puntos. Pentrichelli lo pasó a Ortigli, para quedar séptimo en la general. Y la ventribuena, guerrilla del Ford del equipo Sur, Mirá cómo está a torcer la posición de Perrilla, son compañeros de equipo, en realidad compañeros de estructura. Ahí va a la par, pero el que le da la par, va delante del mano, al mano, a ver antes ese señor Nascari. El lugar preferido de los sobrepasos, Urcera puntero. Están jugando con fuego, mientras tanto, Aló, tercero en la pista, y Canapino, que cuando largó estaba once en la fila india, ya está cuarto, que es la posición que tiene en el clasificador. Veremos cómo se desarrolla este tramo caminador a la frenada de la Ortiglia, después el ingreso a la recta principal, el lugar más fértil de Canapino. Lo que le descontó Canapino a Aló es notable. Quizás no se den cuenta, pero le hizo cinco segundos, 45'9 contra 49'8. Ya a esta altura se nota la falta de neumáticos para el tribunismo, hubo cambio. Y así metiéndose en la S del ciervo, escuchábamos el sonido a pleno del multiválvulas de Canapino. 36'7 para Urcera, 37'4 para Pernilla, el ritmo de vuelta, 37'0 para Aló, 36'9 para Canapino, los cuatro primeros en la misma imagen. 12 vueltas, quedan 12 para el final, una docena de giros, y quién se queda con los mil kilómetros, será usted, será Perría, será Ló, será Canapino. Lo van a alcanzar a Camilo Echevarría, que viene con vuelta perdida, se le viene el lote de punta al piloto de Neuquén, ahí está, opa, se encontró en la pasada Perría con el auto de Camilo, no, no es Camilo, el auto es el de Camilo, pero el que le está marcando. En ese momento, el auto número 33, es el de Juliabalario, la cordobesa se encontró que viene el lote de punta. Aseguran, juran y perjuran que les alcanza el combustible, tanto a Urcera como a Perría. Señores, y tramo, final de carrera, quedan 12 vueltas para el final, todo lo que ha pasado hasta ahora, ahora se viene la definición del Gran Premio. Echevarría viene muy complicado. Señores, abrimos la parte final, cerramos todos los premios de la carrera, se viene el Gran Premio. Y ahora abrimos el Gran Premio, el tramo final para llegar a 2.000 kilómetros de carrera, en este Autodormo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, para esta novena sinfonía del turismo carretera. Urcera, Perría, mano a mano, y Canapeno se sube al ring para el remate final. Un perro de presa ya lo superó a Sergio Aló, en esta maniobra, para quedar tercero en la pista, tercero en el clasificador, para no depender de una decisión, por aquella salida de boxes de Sergio Aló, para ir a definir con Urcera y con Pernia la carrera. Una pelea que será seguramente áspera, absolutamente dura de definir. Urcera no te regala nada, Pernia no te regala nada, el Canapeno quiere quedarse con todo. Ahí están, Urcera, Pernia y Canapeno. Ese es el podio de los titulares, pero nada está resuelto. Van a quedar 10 vueltas. Ahora qué bárbaro. El récord de vuelta lo tiene Joseto, minuto 35.4. Después de 5 horas de ese récord, se gira en minuto 36.9. Apenas un segundo y medio por sobre aquel récord de vuelta. Y están en la nueva frena de la Orquiza, y el turno nos muestra cómo es la batalla. Cada cara en Tursera, Pernia y Canapeno, recta principal. Mirá el vueltón que va a ser Canapeno, por lo que le descontó. Quedan 10 vueltas para el final en este gran premio de los mil kilómetros. Canapeno nos lleva camino a la S en el ciervo. Marcelo acaba de hacer 35.6 a dos décimas de lo que fue el récord al principio de carrera. Le descontó un segundo a Ocera, un segundo a Pernia. Lo contamos en el momento en que cambiaron los cuatro neumáticos. Caucho fresco para la última parte de la competencia. Y Canapeno va. Canapeno va en pos de la posición de Pernia. Pernia se defiende con todo. Y ahora está en una situación difícil para el canito, claro, porque defendiéndose de Canapeno, un Rizera se le puede escapar. Ahí va el mano buscando la victoria en Buenos Aires. Ahí va Pernia buscando una nueva victoria en el año. Ahí va el campeón Canapeno a meter pelea, a prender fuego a la carrera si es necesario. Pernia viene muy complicado, está sin goma. Ahí va a entrar en función como la Echevi. Y ahí se quedó Ocera. Ahí va Canapeno con todo. Y Ocera en problema Canapeno se tira por adentro, se tira Canapeno para ganar la carrera. Y la frenada es que hay Canapena. Canapena. Canapeno para meterse en la vida de este tramo final de los mil. ¿Qué le pasó a Ocera primero? Algo que lo complicó también a Pernia. Canapeno dos por uno en la última amistad de la recta del fondo. Será mano a mano ante Canapeno y Pernia. Ocera tiene algún problema que le falta mirar a los hinchas del Chevrolet. Mirá cómo estalla la 15 cuando observan allá en lo alto de la tribuna que la hace espada de Chevrolet. El detalle del recife se mete en la diez vueltas finales. Como rindo dos mil kilómetros y en el equipo de Canapeno se chocan la cabeza contra la pared. No pueden creer lo que está viendo. Canapeno quiere ganar. Y Urcera que no cumplió la vuelta. Atención con esto. ¿Es combustible o es otra alternativa? Porque todavía no cumplió la vuelta 169. Mano a mano por la victoria. Ahora Canapeno pernía. Señor, ya no está tercer Urcera. No vi la trompa de loco de Urcera. Lo vi venir a Loro. Lo vi venir a Santero. Allí está Gusten Canapeno en pleno Curbón Zaloto. Buscando esa victoria. Un titán Canapeno. Mirá cómo camina en el pilo. Viene a la baja. Se le movió la trompa, Tito. No, al límite. Van las cuatro ruedas pero ahí le hace una gran diferencia saliendo de Zaloto porque el auto de Leonel está con mucho menos grip. Vamos a ver si igual se lo intenta. Pernía es pernía. Con este resultado Canapeno se asegura el pase a la Copa de Oro Río Uruguay seguro porque está ganando el torneo de carreras especiales. Sí, señor. El primer clasificado para la definición mientras Castellano se afirma la habilidad del campeonato. El plato reduce en el segundo lugar y Canapeno tercero en la general. Pero como bien decía Sergio ya sabe que va a pelear el título. Lo quiere retener. Mientras tanto a ver qué dice. Se rompió algo. Voy a los buses y voy así. No sé si va a llegar. Sí, consigo. Y no puedo hacer nada, amigo. Seguí y si no quedan diez vueltas. Ahora quedó en el puesto nueve Urcera. Pero gira dos minutos y medio el tiempo de vuelta. O sea, se fue un minuto arriba. Mientras tanto 170 vueltas para Canapeno, 170 para Perlera. Ocho para el final. Gana Canapeno Perlera por un segundo y poquito más en la pelea. Pareciera ser cara a cara pero ahora Canapeno estira en la recta principal. Tiene mucho más auto a la hora de doblar. Se nota perfectamente ese cambio de los cuatro neumáticos. a esta altura de la carrera es determinante. Hicieron todo bien. La verdad espectacular. Una gran carrera. Señores, Agustín Carapeno acompañado de Federico Alonso y de Martín Ponte. Quieren anotarse como ganadores de la film. Mientras tanto el Manu se gradice se acabó. Recordamos que también en el auto de Pernia hubo cambios de neumáticos en su momento pero sin embargo el rendimiento pasa a ser distintivo. Hay un segundo y medio ahora entre el nuevo líder y el escolta con Alonso tercero con Santero cuarto con Benquichini quinto sexto Arduzo séptimo Ortega octavo Trosset noveno Moriarty no, noveno Urcera con el total de vueltas pero tirando muy pero muy lento. Y ya va metiéndose en los boxes yo creo que Urcera de ahí no sale más. Segundo tramo Pilar de Carrera van a quedar siete vueltas cuando entremos en la recta principal. En la recta recta ya pasó la cabeza de la carrera con Canapeno frente. Se le viene Santero a Sergio Aló ahí lo tenemos a Julián Santero cuarto está un segundo por detrás de Sergio Aló que está ocupando el último escalón del podio. El que viajaba entreverado allí la Matías Rossi pero claro Rossi está con muchas vueltas perdidas relegado en el clasificador el misil de Ford frena de la horquilla ahí viene Sergio Aló ahí viene Giannini están mezclados en las posiciones después Julián Santero después Matías Rossi vuelta 171 se acabó la carrera para el mar no va más Urcera le sacó cuatro décimas más Canapeno a Perní ahora la diferencia un segundo y medio lo más interesante pasa a ser ahora la lucha por el tercer lugar y ahora sí sabiendo de que no lo puede correr me parece que Perní tiene que pensar más en llegar con el tema de combustible que acelerar vamos a ver cómo se las arreglan la taza el sector Mercedes Benz camiones de confianza la pelea por el tercer puestosista que se ve se abaca el auto de Santero la cola del alto de Sergio Aló sale fuego por el escape el fuego sagrado del desempleno Corbón ahí va Santero buscando la posición quiere podio el de Guaymallén lo defiende el de Pigüe con unas y dientes van a llegar así mano a mano hasta el final y recuerden que tuvo que cargar combustible Aló que vuelve a tener un peso extra en el auto por ese combustible mientras que viene con los justos uy mirá vos se enterró Ponce mirá claro Ponce de León viene con los justos con el combustible también Santero que va Santero va lo muestra el auto no le alcanzó en la frenada levantaba medio auto para lograr colarse con el costado derecho me encierra el número 75 Julián Santero pero sabe que puede Santero le mete presión a Sergio Aló para bajarlo del podio ahora está noveno Moriartes cae al puesto 10 es Urzera por total de vueltas pero si da una vuelta más castellano también lo pasa Urzera pasa Santero ahora Santero sí ahora Santero sí pareciera que sí le faltó un medio del palco un tercio de auto pero no sabe que puede Santero regla principal para Canapino y Pernilla separados por un segundo 7 Canapino transita el tramo final sabés que quedan 6 vueltas no parece nada pero hay que cumplirla minuto 37.5 para el líder minuto 37.6 para Pernilla minuto 39.2 para lo que se cae en el ritmo el auto de Ponce veleón parado allí otra vez hay neutralización oh mirá ah tremendo tremendo mirá no se espera es mano a mano Canapino Pernilla le dicen a Canapino chipe y casi ya lo vi voy a tener que pelear con Pernilla resucita el tanito Pernilla claro porque ahora están a la mano a mano con Canapino en el arrebato final por la victoria si hacía falta alguna vuelta más lenta le viene bárbaro a Pernilla por el tema del consumo le viene bárbaro para definir la carrera Iván Viterales que muestra la bandera tricolor y cuidado con Santero de excelente ritmo sobre el final Arduzo quinto sumando para la corona Castellano en el puesto 11 sumando para seguir siendo el líder del campeonato la tricolor manda en cada sector del circuito Canapino es un esfuerzo descomunal para llegar a la punta cuando lo tuvo a tiro a Pernilla lo superó pero ahora Pernilla vuelve a juntar fuerzas en el final una consulta rápida ¿quién te parece Nano que puede ganar la carrera? y está todo dado para que gane Agustín Canapino por el ritmo que viene teniendo pero no descarto a Pernilla tampoco por supuesto un voto para cada lado bueno y Nico Neus ¿qué te parece que puede ser? y yo me la juego por Pernilla Pernilla un montón de anotaciones al pie yo paso porque lo dije Angelini me duró la pena una vuelta así que paso porque mi corazón en este fin de semana estaba por los Santa Fe para Sol Solaro me dice gana Canapino me acaba de soplar así que un votito más para el campeón yo voy a poner un voto ¿sabes qué? voy a patear el tablero con Julián Santero ahí está me salió un versito buena elección mientras tanto las últimas anotaciones quedan 5 vueltas y van a quedar menos porque esta vuelta todavía es bajo régimen de Space Car por lo tanto van a quedar a lo sumo 4 vueltas de carrera 4 vueltas 20 ¿cuántos? 25 kilómetros para completar mil a Vox Slamiris que estaba decimotercero pero claro con 4 vueltas perdidas 19 vueltas tienen que cargar porque empieza a fallar el auto hay un problema de chupador señores el tramo final de carrera pero antes de que venga esto permítanme que les diga que además de por supuesto Spidagro que es la evolución del cuadruvante permítanme que les recomiende una vez más el servicio personalizado Chevrolet que te ofrece técnicos especializados piezas genuinas precios estandarizados llevar tu auto al concesionario Chevrolet más cercano y comprobalo 6 paradas en boxe la estrategia de Canapino con una parada extra por el inconveniente que habíamos observado en la bomba de combustible 5 paradas en el auto de Pernia 7 en total para el de Aló 6 para Santero 5 para Arduzzo con estrategia distinta se van a encontrar en las últimas 5 vueltas peleando la carrera todavía no se han puesto de 2 en 2 Canapino con Pernia lo propio tiene que hacer bueno el Mago Barlín allí mezclado con el Juan Pellanini en una segunda pila que en realidad tiene rezagados pero después viene Sergio Luis Santero eso sí pelea por el podio nadie se mueve en las tribunas todos expectantes de lo que pueda pasar en relanzamiento 5 horas 27 minutos de carrera señores el tramo final de los 1000 kilómetros Agustín Canapino y esa es la ficha técnica hasta ahora las 6 detenciones en 4 de ellas hubo cambio de piloto en las 6 cargaron combustible y en la vuelta 115 fue cuando cambiaron los 4 neumáticos antes que se apague la luz se largue se largue el infierno del final ¿cómo lo ves Tito? bueno yo creo que Leonel va Pernia va a intentar por fuera el S del Ciervo va a ir por fuera Agustín no es una presa fácil la va a resistir pero concretamente si llega Agustín al Curbón primero creo que ahí puede marcar una gran diferencia porque la Chevy de él está con bastante más grip en esa zona fue raro verlo Alberto Canapino salir de la oficina técnica ¿a dónde iría? atención con esto porque salió del box que es su reducto habitual en toda carrera en la oficina técnica para analizar la carrera señores esperamos que se apaguen las balizas del flamante Toyota Yaris para ver el final ya se apagaron en el sector Toyota con la fuerza de la Hilux viene Carpino viene Perría viene Sergio Ló viene Julián Santero pero en el medio están mezclados el Juan Pizanini y el Mago Berlín van a faltar cuatro vueltas y quienes están peleando por el tercer y el cuarto lugar no están tercero y cuarto están quinto y sexto en este momento en el orden de largada señores Tramo Pinal embalaje Pinal hasta el cierre y hasta el adecuado hasta quedarse con los mil Canapino y Perría Canapino y Perría Alberto Canapino camina de acá para allá a la torre del comisariato deportivo me dan impresión o de cronometraje señores ahí están las luces verdes encendidas entonces sí que venga el verde que venga el verde hasta el final de los mil kilómetros a encontrar un ganador en Buenos Aires ahí viene Canapino ahí viene Perría que venga el verde alerta rojo en todo el país en la televisión pública argentina que venga el verde Canapino y Perría Perría y Canapino Canapino y Perría Perría y Canapino Perría por afuera sacó la trompa delante no Canapino aquí se meteó con todo Canapa en la S y vuelve a poner más cosas en su lugar va Santero Santero con Oló Santero con Oló puede Santero puede Santero sí fue Santero se meteó tras de cero en la general aunque viene detrás de Giannini y del Mago Berlín exactamente hay dos rezagados tercero y cuarto Giannini y Barlín Santero pudo y también atención Arduzzo sí señor Arduzzo Arduzzo lo supera Arduzzo nuevo cuarto de la carrera sí señor Arduzzo recorda puntos con Jonathan Castellano que mantiene la punta del campeonato desde el puesto 10 pero adelante de la pelea esa cara descubierta ahí va Canapino ahí va Perrilla en el final de carrera ahora Castellano queda décimo en la general debido a los inconvenientes de Ulcera Castellano está décimo en la clasificación general a dos vueltas del líder ahí viene Perrilla tratando de agarrar succion así está el campeonato punto a punto cuando van a quedar tres vueltas para el final de esta y una fecha más en Paraná a ver quién gana la etapa regular con este resultado Canapino está clasificando a la copa por dos medios distintos por el campeonato general y por el torneo de carreras especiales la última pasada por Ascari en esta vuelta pero no es la última en carrera ahora viene para la horquilla ya marca el Juan Pellanini tercero en la hilera pero más relegado en el clasificador doble Canapino doble Perrilla el Juan P y el Mago y el tercero que es Julián Santero delante de Facundo Arduzzo recta principal faltan tres vueltas 15 kilómetros cinco horas y media de carrera y giran ahora prácticamente como lo habían hecho en la vuelta 10 la diferencia nueve décimas sobre Perrilla tres segundos a Santero tres ocho Arduzzo cuatro segundos a Ló vuelve a la oficina técnica Alberto Canapino y ahí estaba Alberto abrigo el baño y yo creo que sí yo creo que fue y hasta aquí nueve autos en la vuelta cuando en la edición anterior solo tres realmente eso marca la confiabilidad y lo que se va aprendiendo en este tipo de carreras se anheló el silencio Gonzalo Tomá Agustín Canapino el campeón del turismo carretera quiere anotar victoria en Buenos Aires quiere volver la victoria lo trajo a Ponte mirá a Martín Ponte se movía a ganar de vuelta y lo trajo por supuesto invitado Alpede Alonso que estaría sumando su primera victoria ante C exactamente Alberto Canapino esperanzado quedan dos vueltas y media la diferencia ahora es de un segundo mientras tanto Santero tercero está a tres segundos de la punta la última victoria de Canapino si no recordaba la perdería del año pasado dijo bien ahora te lo confirmo pero sí sí señor en el callejero exactamente y ahí está Agustín Canapino dejando atrás a la chicana Dakari y ahora tomando la punta el reto que lo va a llevar hacia la horquilla para meter la frenada y para cerrar la vuelta 176 para quedar dos y nada más Alberto Canapino le habla Agustín le dice dos vueltas dos vueltas dos vueltas y nada más Guillermo Cruzetti el año pasado ganó con el Pato Silva y lo veíamos al lado del Alberto Canapino porque son socios en el Canapino Sport y podría ganar ahora con Agustín Canapino una vez con Ford una vez con Chevrolet ahí lo tenemos a Guillermo Cruzetti sí señor recta principal la recta Action Energy y está en plena acción Canapino y el Vantanito barrea conquistando un segundo puesto que vale oro que vale mucho quería ganar Vantanito pero el duelo con Canapino se lo lleva el de Recife no se resiste Aló la lucha por el tercer lugar Santero Arduzo Aló nuevo sexto Luciano Ventricelli sí señor Ventri en gran carrera gran carrera mira como ataca el Manu Urcera en la posición de Sergio Aló el Manu quiere recuperar lo perdido Urcera está en este momento en el puesto once de la carrera a dos vueltas de Canapino piden uñas prestadas para morderlas porque no alcanzan en el final salieron de el Curbón Saloto viene por la frenada de Ascari Canapino quiere poner la carrera en un moño gigante y darle la victoria a los hinchas de la quince de Sembronet ahí viene Canapino en la frenada de Ascari ahí viene Perrera que levanta la vista y el que está más cerca es el Mago Berlín viene rápido Sergio Aló con relación a Facundo Arduz observen que está tratando de recuperar la posición el piloto de Piguel de las parejas resiste se mantiene en el cuarto lugar el sol que se asocia a la fiesta para pintar el escenario del Galvez y para verlo Agustín Canapino en la última frenada de la orquilla y después sí recibir el ansiado cartel de última vuelta ahí viene Canapino para tomar el recto principal a máxima velocidad Canapino quiere volver a la victoria Buenos Aires le cae perfecto pensar que tuvimos con cámara a bordo el momento en que la bomba de Nasta no funcionaba cuando le dijeron a Federico Alonso que ponga la segunda bomba y arrancó pero tuvieron que ir a boxes cambiar neumáticos modificar la estrategia y con gomas nuevas volvió a la punta de la carrera sí señor y la 15 levantaba las banderas en la S del ciervo porque lo venían pasar al campeón aquí viene Agustín Canapino para buscar la victoria a los mil kilómetros ahí está la luz verde pero bien verde hasta el final Canapino dice es un sueño no, Cruzetti le dice no no es un sueño Agustín está buscando la victoria Agustín se clasifica para la Copa de Oro junto con Pede Alonso y Martín Ponte están a nada de ganar Ponte que no está corriendo en el TC ganó aquí en Buenos Aires la última fecha del 2014 Federico Alonso busca su primera victoria y señores de pie de pie porque viene Canapino de pie porque lo recibe Mauro Yalombardo sí señor la foto final Mauro Yalombardo le baja la bandera cuadra es Agustín Canapino que recorre por última vez en carrera la chicana de Ascare y ahora saliendo de el turmón escuche como suena la simbolía del Multimálvula y la novena simbolía del DC y vamos a los cambios la perra de la horquilla va a ganar Agustín Canapino en el final del turismo carretera va a ganar con Alonso y con Ponte aquí está el campeón aquí está el titán de recipes va a ganar Agustín Canapino en el final ganó Canapino ganó Canapino los mil kilómetros segundo Santero segundo Santero en el final ganó el fin se pinta de violenta el escenario los mil kilómetros de Buenos Aires tienen nuevo dueño Canapino Alonso y Martín Ponte exactamente les pasó de todo como suele suceder en cada competencia de larga duración hubo alternativas que modificar estrategias que cambiar y finalmente la victoria la octava en su carrera deportiva para Agustín Canapino que llena todos los casilleros clasificando a la copa por partida doble ganó el torneo de carreras especiales va la copa por el campeonato y tiene la victoria que necesita en el año señores cerramos los mil kilómetros en carrera ganó Agustín Canapino ahora nos vamos hacia el podio ahora nos vamos al gran festejo final señores así está el paseo triunfal de Agustín Canapino que está llegando tal vez a la zona de los boxes ahí va a pintar el asfalto y sí claro lo va a pintar ahí va a pintar ya Agustín Canapino le pone la firma al asfalto del Galvez después de esta gran victoria en la carrera tremenda 178 vueltas 5 horas y 35 minutos de batalla para lograr esta gran victoria el campeón Nicolás Neus me llama Ragenico Alberto bueno ¿lo podés creer? sí tremendo realmente es una carrera impresionante se sufrió mucho porque bueno el tipo de carrera tiene muchas alternativas tuvimos en mitad de carrera un problemita con la bomba de combustible se pudo resolver así que bueno más que feliz no para de sorprenderte tu hijo hizo una carrera impresionante descontando dos segundos por vuelta fue una cosa tremenda Alberto Canapino chicos sí señor el padre de la criatura mientras tanto en este día del líneo festejaban allí Valle, Santero y Jaco mirá claro están exultantes lograron sobre el final meterse segundo rebasando la línea del Tanito Perrea mientras Canapino todavía no llegó a boxes en este paseo triunfal después de los mil kilómetros y se puede cambiar las cuatro gomas tener una estrategia diferente modificarla porque juegan dos problemas y los problemas de los rivales Ponte llora no lo puede creer Ponte invitado y lo dijo quiere estar en el TC pero tiene cero chances el presupuesto no le da y ahora gana y Federico Alonso logra su primera victoria justamente en la categoría sí señor así como Canapino reprende a su condición de campeón Martín Ponte que ha sido ganador en el TC contiene las lágrimas ahora Martín no pasa nada ahora Sánchez con el domín Federico Alonso es una de las tres así ya como pará el Cielo lente de T ¡Va! 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 Si, pero es un equipo, ya sabemos que es el campeón por la vez que lo es Pero hay que darle mucho malito al trabajo de los compañeros Gran festejo de... La locura desatada es esto, Canapino, Ponte, Alonso y todo el equipo No paren de gritar como locos por esta gran victoria que han logrado el autónomo de Buenos Aires Y sobre el final apareció Santero Para quedar segundo Para robarle por dos décimas de segundo Después de cinco horas y media de carrera El segundo escalón del podio al Tanito Pernil Lo gritan como un campeonato porque esto vale, lo decías recién Canapino ya clasificado, o sea, está en la pelea por el título del campeón Sí señor, aparte, logra la victoria Clasifica a la copa por cualquiera de las dos instancias Lo pone en carrera para ver el campeonato con otros ojos Tremendo lo de Canapino Tremendo lo de Agustín que uno no deja de sorprenderse porque... Y en esto lo quiero consultar a Tito que extiende más que nadie de todo esto Cuando un piloto se desata la confianza que tiene, va con alma y vida y puede conseguir el resultado, Tito Claro, es un gran momento de mucha confianza, está ganando todo y tiene un gran equipo por detrás Insisto, los compañeros han hecho su trabajo y han hecho una estrategia en donde al tener neumáticos frescos Se junta una gran condición conductiva, un gran auto y un auto que tenía mejor neumático Se le dieron todas las circunstancias pero porque han sido inteligentes Claro, es cierto, Canapino se roba la imagen porque es el titular, porque es el campeón Pero la tarea de Martín Ponte y de Fede Alonso fue perfecta, estuvieron a la altura de la necesidad Tal cual, tal cual, y yo creo que Santero le gana la posición a Leonel porque sin duda tenía un poco más armado el auto Aprovecha la circunstancia, un poco lo perdimos, pero fue una gran carrera Ahí está el clasificador final, sujeto a verificación técnica y a todo tipo de informes Pero bueno, así terminó la pista Canapino y sus invitados, Federico Alonso y Juan Martín Ponte Por primera vez en la historia del TC, un trío logra la victoria en una fecha Es verdad Voy a nombrar solamente al titular, segundo Santero, tercero Pernia, cuarto Arduzo, quinto Aló Sexto Ventri, Cheli, con besón, séptimo Ortelio, octavo Trocet, noveno Moriartis a una vuelta Décimo Urcera a dos vueltas, del 11 al 20, Castellano Que se mantiene como líder del campeonato a dos vueltas, por delante de Lambiri, Giannini González Silva, no, Giannini recarga 28 vueltas, recuerda Y el resto de los protagonistas y el público yendo a la premiación Sí señor, como si fuera lo que en definitiva es un coliseo como es el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Ahí estaba el paseo final El momento de la victoria de Agustín Canapino en los mil kilómetros de Buenos Aires Mirá la de cuadro, mirá la doble de cuadriculada con Mauro Yalombardo Y ahora que griten ellos Clasificados a la copa, Castellano, Arduzzo, Canapino, Orteli y Mariano Werner Fox Populi, Fox Day Suele decirse, van a estar hinchadas De la Chevrolet, no caben en la ropa Que divino Pecho hinchado Que carrera, no? Me llamó la atención que no llegó el auto de Pernia Ajá A la zona de presión Y aquí me confirman, problema de alimentación de combustible Ah, por eso El cálculo que le veníamos dando No es Kiss Son los tres ganadores Sí, exactamente O sea, Pernia zafa finalmente, logra cruzar la meta Con el honor, digo Exactamente Literalmente Exactamente Señores, Nato Escalada Por dónde está Flano Es una locura, Marce, está acá arriba, lo que se vive Llegó Pernia con lo justo Tano Con lo justo, con las cuentas Pero se llegó, te subiste al podio Suman Unos puntos terribles Una felicidad enorme Jugueta, dos fieras, hicieron un trabajo increíble Juan Beñado mal día de ayer Hoy se pudo reponer Le dije hoy Vamos a ahorrar todos los peos de ayer Fuimos a hacer un carrerón Ellos, la verdad, se manejaron todos Y yo el último abstin tenía que hacer una parada Muy larga Ahorré mucho combustible Lamentablemente al final me empezó a fallar Y no pude atacar a Doña Agustín Pero llegamos Y llegamos en un podio que la verdad Se lo merece todo el equipo Mira cómo llora el Tiki Te parece Yo estoy como También con el pase que le di También con Nero Enrique Hicieron todo La verdad que Feliz de estar acá No pensaba hace un año Ni siquiera Para mí en Tese había algo Que había quedado lejos para mí Y bueno, hoy tengo esta posibilidad Y encima un podio En el Galvez La verdad que no tengo palabras Agradecimiento a ellos Por la confianza Hice lo que pude Hice mis limitaciones Y bueno, ahora disfrutando Con toda la familia Con todos los que están acá Un sueño para mí Tomando un agua de las misiones Decime vos, Juan Cruz ¿Qué sentís? El año pasado gané con el Tese Pista Este año no tuvimos suerte Pero Leo me dio la posibilidad De volver a subir al podio Muy feliz Agradecido por confiar en mí Por tenerme en cuenta Hice lo mejor que pude Llegué a puntear la carrera Llegué a puntear la carrera El Tese Y eso para mí es muy importante Un orgullo El equipo Un orgullo Este trinomio Excelente La verdad que estoy muy feliz Como dijo Leo Todo lo de ayer se borra Y hoy es un día de festejo Así que Muy, muy feliz Ahí estaban Los que ocupan el tercer lugar Del podio Y ahora vienen los segundos Uno de los tríos más jóvenes Marce Porque lo decíamos ayer Dos debutantes Santero Andy Jacos Y Mario Valle Dos debutantes Preséntamelo vos Santero Ya están presentados Quieren su presentación En pista Andy Gran laburo Primero que se subió al auto Después de mí Después Marito Los dos Hacieron un gran trabajo Excelente Respetaron todas las indicaciones Me cuidaron el auto Me enteraron un buen auto Así que Contento Agradecido a ellos dos Agradecido a todo el coro de Racing A Rodia Good A la familia Jaco A todos La verdad que muchas gracias Vos Andy Degustando en el TC Segundo puesto Ya entran en la historia grande Del turismo carretera La verdad que sí Como decía él Agradecer a todo el coro de Racing A Juli Santero Por confiar en mí Y bueno Agradecido por Poder ser parte de esta fiesta Que la verdad que Un año más La CTC hizo Un megavent Y estoy muy feliz De poder ser parte de él Mario Qué decir De lo que decías ayer Que no podía querer estar acá Mira donde tú subiste No, la verdad que sí Tengo que agradecerle A todo esto a Juli Santero A todo el Racing Por el trabajo La verdad que feliz Contento de darle una alegría A todo el sur Y estar en esta fiesta La verdad No puedo pedir más nada Este año Ahí estaban Quienes fueron segundos Me va a matar el Puma Pero vení Agustín Primero Agustín Vení Seguime Seguime Puma Habléle a toda esta gente Mirá Mirá lo que es esto Tomá Que escucha Todo el autódromo Vamos Chevrolet ¿Dónde están los hinchas de Chevrolet? ¿Dónde están los hinchas de Chevrolet? Vamos, vamos, vamos Chevrolet Vamos, vamos, vamos Vamos a hablar Vamos Chevrolet Vamos todos ¿Qué le decís a todos estos Agustín? Nada, a qué le voy a decir Gracias a todo lo que me hace de Aguante Gracias Martín Gracias Fede Gracias a todo mi equipo A todos Tito Fede Luca Autos de acá José Y no sé A todos los que funcionan en equipo Perdón los que me olvidó Pero esto es una locura Levantá la bandera, dale ¡Vamos! Dale, dale Bueno, la locura que se vive de Mars A ver Ponte Mirá la gente que te está escuchando Increíble Increíble Un abrazo grande a toda la hinchada A toda la gente que apoyó este fin de semana Agustín hace pensar que todo es posible En todo momento arriba del auto Agradecemos a los sponsors A él Alberto Canapino Nos entregó un auto increíble Todo el fin de semana Y pudimos ganar Fede Demostraron que son parte del TC Ustedes también Sí, la verdad que sí Vienen varios años corriendo Ahora no por presupuesto Pero Bien, contento Y gracias por Agustín Por la invitación La tercera se nos dio Así que bueno Bien ahí Lo último Agustín Lo que se te cruza por la cabeza Para todos ellos Por la cabeza Se me cruza un montón de cosas Miren la cabeza que tengo Nada, gracias No sé qué decir Gracias Gracias Esto lo Me encanta de a mí Pero la ganamos todos No la gané yo solo La ganamos todos Tu viejo Tus amigos Mis viejos Víctor Escala Héctor Martínez Sosa La familia de Pretorio Colcar Río Uruguay Seguro A todos los sponsors José Luis y Título Inciere ¿De quién me olvidó? Pepe Michelli ¿De quién me olvidó? Nada, perdón los que me olvidó Pero esto es una locura Y no lo puedo creer A buscar el podio Ahí está Marce Bueno, la locura Porque la historia del TC Se está escribiendo En estos mil kilómetros Con Agustín Canapino Sí señor Así hemos vivido de manera Pero exultante Y sigue la gritería Con Agustín Canapino No se van más Lo van a tener que echar El azor Y está bien que lo disfrutan Una gran carrera Insisto Y ahí está El trío más mentado Podría decirse Como dice el tango Ahí está Canapino Ponte Fede Alonso Y el tanito Perría Tira gorras Para acá y para allá Gran carrera del tango Muy bien secundado Por Benvenuti Por Emanuel Pérez Bravo Littiki Pérez Bravo Es una gran carrera también Conquistando el tercer lugar Y Julián Santero También tuvo una compañía Pero impecable En estos chicos Debutantes Como Mario Valle Y Andy Jacos Ahí está El obelín Con El trío trofeo Símbolo de Buenos Aires Corona A los vencedores Canapino Ponte Y Alonso Son los Mejores tres Pero todos han hecho Una carrera Infernal Los 45 Tríos Que partieron Pelearon Pero usted lo pudo ver Abrazo partido Nadie se entregó En ningún momento Y ahora El bautismo ganador El regreso A la victoria De Ponte Una nueva victoria De Canapino Y el primer triunfo De Federico Alonso Así son los Mil kilómetros De Buenos Aires Que ya están En la historia De TC Y el festejo Alocado De los ganadores Buenatano Gran carrera Del Tarito Perría Consiguiendo Un podio Magnífico Señor Rubesoni Bueno Un placer enorme Compartir con ustedes Con ustedes